Mano, Hendry, dime Envíteme, envíteme Que tu vas a hacer si este tipo viejo no quiere pagar en la fiesta Le vas a caer coñazo o como? Como si? Yo tengo un pana aca que quiere ir a mi fiesta, pero el dice que no va a pagar Tu le cajas coñazo si... Ahhhh, bueno... La mujer va a sacrar El me esta pagando para ese guardaespaldas, asi que Si me dice que te rompa pija lo hago A el le gusta eso No no, no, piso pasa gracias Es el man que yo lo conoce del guardaes Marico, seria un abuso Que le hiciera pagar a huevon No no, piso, yo hasta me inquieto Soy un desgraciado marico Fuuuck Cuando pueda, no ahora, cuando pueda Yo Yo